Hola familia, ¿cómo estáis? Yo estoy contentísimo, como no podría ser de otra forma, porque voy a jugar otra partida de Stellaris. Es un juego que me gusta mucho, pero como llegamos a un acuerdo, por el bello del cual yo no iba a jugar por mi cuenta, sino que solo jugaría para subir el vídeo, un poco por no romper la magia de ir descubriendo las cosas y tal, y compartirlo con vosotros, pues llevo sin jugar mucho tiempo. Y estoy con muchas ganas, así que no me voy a enrollar más y voy a ir directamente a manos a la obra. Voy a ponerme a los mandos de mi nave espacial para viajar hasta el sistema Magallanes, donde está el planeta de origen de la raza Kree, aquí en Hala. Ahora, así os podré informar directamente de todo lo que ocurre en el Imperio Kree. ¿Descubrirán la Tierra? ¿Descubrirán un planeta llamado Tierra con seres humanos? ¿Descubrirán que tienen superpoderes y querrán invadirla y se convertirá en un campo de batalla entre los Kree y los Skrull? No lo sabemos todavía, pero podría ser, podría ser porque hemos descubierto aquí un planeta que está a punto de dar el salto a la era espacial. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era ese planetucho? Ese planeta que nos, que amenaza nuestra... Así sí, aquí en Horna. Y aquí tenemos un planeta... Un planeta... Bull... 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 Rack... Rack... Creo que son... No, ¿dónde está? ¿Dónde está? Sí, estos... Estos son así... Cabeza de pájaro. Pero yo, en mi imaginación, voy a imaginarme que este sitio es la... La Tierra, nuestra Tierra y que hay... Hay superhéroes ahí, los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, toda esta gente que no saben que sobre ellos se cierne una amenaza. Amenaza de la raza Kree. A ver, porque tenemos problemillas y flotas hostiles en algún sitio. A ver, a ver, ¿estos qué son? ¿Estos qué son? Vaya, una meba espacial que ha venido a tocar los... Tocarnos las narices. Y había dicho que quería construir más... No, esto es del... Del planeta que ya habíamos colonizado. Quería construir más corbetas. Vale, pero no tengo suficiente mineral. Bueno, tengo que pensar bien cómo lo voy a hacer. Eh... El problema que veo es que si ahora mismo me dedico a hacer un montón de naves... Una sí que voy a hacer. Voy a hacer una corbeta. Pero si hago más... Eh... Este esfuerzo que estábamos haciendo por tener un superávit de energía y... Y minerales... Pues... Se va a retrasar. Y yo creo que es importante tener ese superávit porque... Yo creo que es la única manera de... De ir progresando. Si estamos siempre... Un poco... Superviviendo... O sea, gastando todo lo que tenemos... Pues no podremos acometer proyectos importantes. Todos son problemas... Todos son problemas... Todos son problemas... Bueno, pues yo creo que hay que colonizar... Este planeta de aquí... Sí o sí... Y vamos a centrarnos en eso. Vamos a acumular recursos para crear la... 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 La flota... La nave colonia... Y establecernos aquí en... Bicul. Yo creo que si... Construimos aquí... Eh... Tal y como lo habíamos... No, la estábamos construyendo aquí para poder investigar esta civilización. Y construimos aquí... El puesto fronterizo. Ya un poco vamos a limitar... La expansión de estos tipos que nos hemos encontrado. A ver... Hemos recibido un mensaje de un imperio espacial desconocido hasta ahora. Se hacen llamar... Galactic... Templar Compact. Dicen haberse enterado de nuestra existencia al escuchar las comunicaciones de otro imperio con el que estamos en contacto. Que será este de aquí. Bueno, bueno, nos llega aquí un... Un loro espacial. Primer contacto con el Galactic Templar Compact. La Arconte Beac de Ebony y el Consejo de Gobierno del Galactic Templar Compact. Me ordenaron avisarte. Me ordenaron avisarte. Mantén tus ridículas naves alienígenas fuera de nuestro espacio. Pues nuestro ejército responderá a cualquier otra agresión con contundencia. A ver, podemos darle tres respuestas. Tu frívola moralidad no nos importa. Aparte de nuestro camino te obligaremos a hacerlo. O no vamos a contenernos que en Pari. A ver, cada una de las opciones está disponible porque tenemos una ética en concreto. Bueno, con esto no vamos a llevar mal sí o sí. O sea... Nosotros somos materialistas. Ellos creo que son un poco... Que creen en la espiritualidad y tal y cual. Bueno, vamos a decirle que no vamos a contenernos. Primer encuentro con los alienígenas. La noticia de que hemos encontrado vida alienígena por primera vez. Bueno, Vidalian y Genaya ya hemos encontrado. Lo que es la primera vez que hemos encontrado es una civilización interplanetaria galáctica. Bueno, esta noticia se ha acudido a nuestra sociedad hasta los cimientos. Obviamente. Los medios de comunicación están difundiendo imágenes filtradas de estas extrañas criaturas por todo el Cree. Y muchos ciudadanos son presas del pánico. Nos informan de tumultos en varias ciudades de Hala. Los extraños senos parecen haber alcanzado un nivel de tecnología similar al nuestro. Y es indudable que ya conocen los vuelos espaciales. Nadie sabe con seguridad si verán a nuestra especie con miedo, odio o fría indiferencia. Debemos suponer lo peor. Bueno. Momentín. Hala, estos son los que acabamos de descubrir. ¿Y dónde están esta gente? Bueno, pues estos se han extendido bastante. A ver. Son superiores a nosotros en cuanto a tecnología. Su potencia de flota es superior. La capacidad naval es equivalente y su nivel de tecnología es equivalente. Bueno, pues hay que... Hay que darse prisa. No es que podamos hacer gran cosa, pero... Vamos a seguir con el plan colonia. Y inmediatamente a construir corbetas ahí a saco. A saco, Paco. Vale, nuestra flota de guerra ya ha completado las reparaciones. Vamos a ordenarle ahora que instalen en las naves las mejoras que hemos ido aprendiendo. Por cierto, hay algo que no os he enseñado. All the ships in use within our empire are designed here. New hull sizes and components will be unlocked as we research new technologies. Vale. Y es que hay una pantalla que es para diseñar naves. No me he metido mucho en ella. En esta pantalla porque es mi primera partida. Son muchas cosas que aprender de primeras. Pero bueno, para que veáis que tiene esa opción. Puedes tú mismo diseñar las distintas naves. Le he dado a la opción de automejorar cada una de ellas. Para así no tendré que ir cambiando los diseños. Y bueno, por ejemplo, vamos a coger... Esto es una nave de construcción. Vamos a coger la corbeta. Veis aquí. Aquí tenemos, digamos... Está muy chulo. Porque aquí podemos equipar a cada una de las corbetas. Bueno, de momento le han puesto dos láseres rojos. Y una de misiles atómicos. Pero podríamos cambiar... O sea, que ahora no tenemos más tecnología. No hemos estudiado otra tecnología. Pero podríamos cambiar estos misiles atómicos por otra cosa. Esto es en lo que son los módulos de ataque. En lo que son los módulos de defensa... Pues tenemos aquí... Reactor de fisión. Esto lo que hace es... Vale, esto sirve simplemente para dar energía a la nave. Y que pueda moverse. Ahí está la 2-3. Y luego tiene un bilindaje. Y unos deflectores. Y de momento no tenemos tecnología para construir otra cosa. Luego aquí pues tenemos otras cosillas que hemos ido descubriendo. Los sensores gravitacionales. ¿Os acordáis? Bueno, igual no os acordáis. Eso sí que me acuerdo. Porque era una de las cosas que no sabía para qué servían. Cuando le di a la... A que investigasen esa tecnología. Propulsores de iones que aumentan la velocidad y la posibilidad de evadir. Bueno, una serie de cositas. Conforme vamos descubriendo, pues podemos un poco diseñar la nave como más nos guste. Bueno, quería que lo vieseis. Pero de momento no vamos a tocar nada de eso. A ver, a ver, a ver, a ver. Declaración de guerra. El Galactic Templar Compact ha declarado la guerra a la administración aérea Hushila. O sea, son un poco unos tipejos. Bueno. Vamos a hablar con estos, con los... Con los de la administración aérea Hushila. Con esta especie de perezosos. Vamos a establecer comunicación con ellos. Porque ya se sabe, el enemigo de mi enemigo es mi enemigo. Vamos a ver. No podemos invitarlos a nuestra alianza, a una alianza porque ya están en guerra. Vamos a poner una embajada. De momento, como primer paso, para empezar a llevarnos bien con ellos. Y... Trato comercial. Un pacto de no agresión. ¿Aceptarían? Sí. Vamos a confirmar. Vamos a quitar la pausa. Y recibimos oferta de trato comercial. Pacto de no agresión. Ah, ostras. La hemos cagado un poco. Les hemos ofrecido el pacto de no agresión a cambio de nada. Mira que soy tonto. Y a ver, a ver. Porque aquí hay flotas hostiles. ¿De dónde? La legión caída. ¿Esto qué es? Ameba espacial. 150 de poder militar. Voy a ver nuestra... Nuestra... Bueno, pues mal, mal. Y aquí, aquí, ¿qué hay? Aquí, ¿qué flota hostil hay? Uf... Cuánta presión están sufriendo los Kree. Bueno, pues no podemos de momento construir el... El puesto ese fronterizo. Vamos a ver. Ahora que ya hemos mejorado la flota. A ver si tiene... No. 111 de poder militar. Ay, 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 ay. Construir... Corbeta. Vamos a construir una. Y luego... Y luego... Construiremos... La nave colonia. A ver, a ver, a ver, a ver. Proyecto arqueológico terminado. Sí, esto viene del vídeo anterior. Habíamos ordenado a... Nuestros científicos que investigasen unos restos arqueológicos de una raza antigua. Nos dicen lo siguiente. Las excavaciones arqueológicas en Oza... Oza... Ozaana... Ila... Han revelado que la mayoría de las tumbas fueron saqueadas durante los millones... Millones de años pasados hasta ahora. Quizá debido a la costumbre yud de enterrar a sus muertos con joyas y otros regalos extravagantes. En una pila de cosas desechadas por los saqueadores, los arqueólogos encontraron una gran muñeca que parecía un yud adulto. Especulan que podría haber sido una especie de recuerdo o un amuleto. Interesante. Y a ver, porque tenemos un montón de cosas aquí. A ver... Hay flotas hostiles. Hemos detectado una flota enemiga. Estamos evadiendo a una flota enemiga, mono. Vale, pues ya está. Construcción finalizada. En Hala. Y aquí estamos construyendo el puerto espacial. Vale. Bueno, pues nada. Vamos a quitar la pausa. Tenemos una nave científica que no está haciendo nada. Pues bueno. Construcción completa. Vale. No sé si hemos construido ya la corbeta. Sí. La nave colonia son 350 de mineral. Pues... Vamos a darle prioridad a eso. Es que aunque con cinco corbetas... No, 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 no. Voy a construir más corbetas. Tengo que llegar a superar por lo menos los 150 para poder ir eliminando las entidades, esas alienígenas que nos están impidiendo hacer lo que queremos. Estas de aquí, esas ameas espaciales, bueno... Sí, 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 si queremos... Vale, ya tenemos seis. Voy a construir una más. Voy a construir una más. En Hala. Otra corbeta. Vale. Y con esto ya tiene que ser suficiente. Con esto ya tiene que ser suficiente. Nave de construcción... Bueno, pues vamos a construir aquí en... No, no tenemos recursos suficientes, bueno, pero vamos a ir moviendo hasta aquí la nave de construcción. Vale, ya tenemos siete corbetas. Bueno, 195, esto ya es otra cosa. Pues bueno, vamos a venirnos aquí a Honan Ter. Vamos a cancelar la orden que le hemos dado a la nave de construcción para que en cuanto nos libremos de esos bicharracos, o sea, amebas espaciales, podamos rápidamente construir ahí el puesto, la avanzada fronteriza. Vale, aquí hay otra nave que ha terminado de sondear un sistema. No sé si puedo instalar ya robots... No. A ver, esto es en Rotalev. No sé si puedo construir ya robots. No sé si tengo la tecnología. No. No sé si puedo construir ya robots. Bueno, vamos a venirnos a este sistema que no lo hemos sondeado y está más o menos cerca de nuestras fronteras. A ver, la nave de construcción, otra nave científica a la cual hay que dar órdenes. Bueno, pues cuando... que son de este sistema... Vale. Bueno, pues nuestra flota de guerra se acerca... ya ha terminado el viaje ultralumínico... y ya está lista. Bueno, ahora se habrán ido. Los bicharracos malos. Bueno, pues vamos a quedarnos aquí... y vamos a darles... la orden a... a la flota... de que ataquen a cualquier... de que ataquen a cualquier... no, esto cómo era. Había una orden... Ah, esto era... esto era... si entra cualquier nave hostil... atacarán. Y ahora ya sí que podemos dar órdenes a la... nave de construcción de que construyan el puesto fronterizo. y hemos descubierto tecnología nueva. Bueno, pues vamos a ver... qué investigamos ahora. Capacidad de almacenamiento de energía... energética más 500. Pues venga, esto mismo. Tarde. Es que he visto que había una... investigación disponible rara. Yo no sé si esas... investigaciones raras... Vale. Vamos a sondear... las inmediaciones de... Bueno, voy a establecer contacto con estos que nos han timado antes. A ver... Ofrecer trato comercial. Pacto de no agresión. No quiere. Serán desgraciados. A cambio de que os garanticemos la... la independencia. No. Estáis empezando a caerme mal, eh. O sea, no queréis un pacto de no agresión... Eso es porque albergáis... intenciones hostiles contra nosotros. No deberíamos haberos garantizado que nos atacaríamos. Malditos... Malditos perezosos espaciales. Malditos... Bueno, pues más flotas hostiles. Malditos... 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 Pues ya no sé... No... No... No sé dónde puedo ir sin que me ataquen. Bueno... Vamos a ver si este sistema de aquí lo podemos sondear. Pues es que vamos muy lentos de producción de minerales. ¡Ah! La otra flota hostil. A ver, que hemos terminado ya de investigar. Vamos a coger esto. Agricultura orbital. Nos permite construir granjas en el puerto espacial, lo cual produce más comida. Bueno, puede estar bien en algunos casos. Estamos un poco atascados. No progresamos adecuadamente. Vale, la nave de construcción ha llegado ya a su destino y están empezando a construir. Hemos encontrado una anomalía, pues que la investiguen nuestros científicos. Y aquí la nave de construcción. ¡Qué chulo! Voy a bajar la velocidad. Con sus... Esto deben de ser drones. No sé que si lo acerco mucho, no se ve. Están aquí construyendo... Este es el proyecto que se están llevando a cabo de construir... Construir la... Ya lo diré. Está construyendo... Un puesto avanzado fronterizo. Eso era. Bueno, pues esta nave ya no... Esta nave científica parece que no tiene ningún sitio que pueda... Vamos a investigar estos restos, por lo menos. Vamos a decirles primero que se vengan. Ah, vale. Ahora sí que me deja. Hay veces que te deja hacer según qué cosas. Otras, ¿no? Es un poco... Confuso. Pero... Me comentaban... Que había gente que había tenido problemas con las actualizaciones. Así que yo, de momento... A ver, cuando nos acercamos al Tikim VII. De repente, el Santar fue alcanzado de refilón. Por el paso de varios disparos de impulsores de masa. Los proyectiles tienen miles de millones de años. Y a juzgar por su trayectoria parecen... Tiros perdidos de una galaxia vecina. Tras fallar su blanco original, siguieron su viaje durante incontables milenios hasta hoy. A pesar de su increíble antigüedad, los proyectiles que recuperamos son de un diseño avanzado. Increíble. Pues sí, sí, sí. Increíble. Bueno, pues estas cosas son detallitos. Son un poco... Sirven nada más que para ambientar. Pero le dan gracia al juego. O sea, es la verdad. A ver, que tenemos aquí la nave de construcción. Que pasa a terminar... Ah, ha terminado ya de construir... De construir el puesto avanzado fronterizo. Así que... A ver si nos llegan los minerales. Estación espacial primitiva. Vamos a construir un puesto de investigación. Para investigar esa civilización que descubrimos el... El vídeo pasado, la semana pasada. Y que nuestra imaginación era pues un poco... El equivalente de la Tierra. Los Cree están empezando a investigar la Tierra. Sospechan que... La raza que la habita pueda... Pueda en el futuro... Desarrollar el viaje espacial y... Convertirse en una amenaza. Vale. Ya hemos construido el puesto de observación. Vamos a ver ahora qué opciones tenemos. Bueno, ya para empezar... Se ha ido a la mierda el... Superávit que teníamos de producción de energía. Vamos a tener que revisar eso. Y a ver qué podemos hacer ahora que hemos establecido ahí un puesto de observación. Ya podemos ver aquí a los... Los humanos del planeta Tierra. Bueno, aquí veis que son pajarracos, pero yo... A mí me apetece imaginarme que son... La Tierra, nuestra Tierra. Y que es la Tierra de... Del universo Marvel. Están fragmentados todavía en distintas naciones. Vale, pero qué puedo hacer con ella... Con esta gente. Algo podré hacer. Me han dicho que tenía que construir el... Puesto de... Puesto avanzado este, pero... Producción de recursos... La Tierra... La Tierra... Pues... No sé, no habré... No habré gastado el dinero para nada, ¿no? A ver si puedo comunicar con ellos, por lo menos. No, no puedo, pues... A ver, entonces, ¿de qué me sirve...? No lo entiendo, ¿de qué me sirve haber gastado todo el dinero? Ah, sí, 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 sí. Vale. Vale. Tenía que pinchar en el puesto de observación. Vale. A ver, y tenemos... Varias opciones. Vamos a ver cada una de ellas qué es lo que hace. La primera es la observación... La observación pasiva, o sea, desde el puesto en las estrellas que hemos... Colocado para observar la Tierra... Pues... Pues ganamos cada... Gracias a esa observación pasiva... Nos observamos sin interferir, ganamos 3 de investigación... ¿Cómo se llamaba esto? En sociedad. Vale. Tenemos otra posibilidad, que es una observación agresiva... En la que se estudia agresivamente a los nativos y se recogen especímenes vivos con frecuencia para aprender todo lo posible de su biología y cultura. O sea, nos dedicamos a hacer abducciones. Aquí veis el dibujo... Igual si tenéis la pantalla pequeñito no lo veis bien. Ponerlo un rato a pantalla completa, un momentín para que lo veáis. Qué gracioso. Una vaca aquí... Siendo... Succionada por unos rayos tractores y llevada a una nave espacial Cree. Luego ya lo... Esto otro no podemos porque... Vale, porque no tenemos permitida la política de ilustración de nativos. Así que esto no podemos hacerlo. Pero esto sin filtración encubierta. Los agentes se modifican genéticamente para parecer miembros de la población nativa. Qué guay. Y se les envía a infiltrarse en su sociedad. Sustituyen gradualmente a los líderes del mundo y preparan el planeta para que lo anexionemos. Esta complicada operación solo vale la pena en civilizaciones industriales. Hombre, esta es industrial y merece la pena. Lo que pasa... Lo que pasa es que nos cuesta 5 de energía y... No ganamos nada de energía de momento. Vamos a hacer una observación agresiva. Vamos a empezar a hacer abducciones de terrícolas. Que sí, que ya sé que son unos pajarracos feos. Pero que yo me estoy imaginando otra cosa. Vale. Vale. Bueno, lo malo es que no tenemos nada... Venga, vamos a construir ahí una estación de investigación y vamos a ver... Si podemos... Construir en superficie algo que nos dé más energía. Nada, no nos queda otro remedio que construir una... Otra central, otra planta de energía. Vamos a traspasar esta gente aquí. No, de momento no, porque se quedarían en paro. Que trabajen de granjeros en esta zona. Y de momento, de momento... Eso es todo lo que podemos hacer en Hala. Vamos a ver en este otro sitio, en Birnrigand. Pues... Vamos a construir... Vamos a construir otra planta de energía básica. Vale. Y no sé en Hala si hay algún edificio que mejorar. No. Vale. Y aquí en el puerto espacial, si me da el dinero... Voy a construir la red de paneles solares. De acuerdo. Vale. Hemos analizado unos restos por ahí. Pues vamos a ordenar a la nave científica. Un poco ya. Podemos explorar. Está todo lleno de maldad. De enemigos malos. A ver si podemos venirnos hasta aquí. Vale. Quería mirar también... Era bastante lo que costaba producir el... Construir la nave de colonia 350. Venga, pues... Vamos a centrarnos en eso. Ahora ya que tenemos una flota de guerra más o menos... Aceptable... Bueno, pues vamos a encargar una nueva investigación porque ya... Hemos terminado la que... Red de defensa de proyectiles... O exoesqueletos autopropulsados. Pues... Las dos me interesan. Vamos a coger la red de defensa de misiles. Y... El tiempo pasa volando. Cuando uno lo pasa bien. Porque ya... Ya llegamos nuevamente al momento... Que todos odiamos. Por lo menos yo lo odio el momento de terminar el vídeo. Es la verdad. Es la verdad. Me gusta hacer los vídeos. Me gusta... Me gusta jugar a este juego en concreto. Bueno, a todos los que subo me gusta jugar... Lógicamente. Bueno, igual hay gente que sube vídeos de juegos que no le gustan. Me parecería un poco raro, pero... Quién sabe. Yo los juegos que subo son los que me gustan. O si un juego no me gusta... Por muy popular que sea. Hay mucho que... Que guste a la gente. Yo no... No hago vídeos ahí aburriéndome. Sería una tontería. Bueno, chicos. Os dejo ya por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado... Verlo tanto como me ha gustado a mí hacerlo. Y si es así, pues... Ya sabéis que se os agradece. Siempre que nos dejáis un... Un like. Me llevo yo una alegría. Cuando entro al vídeo ahí... Que acabo de subir hace... Unas horas. Y veo que alguien lo ha visto y me ha dejado un like. Y digo... Está bien. Está bien. Esto quiere decir... Que por lo menos a una persona ya... Le ha gustado el vídeo. Ya solo por esa persona ya... Merece la pena haberlo hecho. Claro que sí. Bueno, pues... Nada más. Eso ha sido todo por hoy. La semana que viene... Tendremos más Stellaris. El jueves. Y de momento... Hay que terminar. Sé que es triste... Pero hay que terminar. Nos vemos... En un próximo vídeo. Adiós. Y vamos a centrarnos en eso. Vamos a acumular recursos para crear la... La... La flota... La flota... La nave colonia. La flota... Y establecernos aquí en... Big Cool. Yo creo que si... Construimos aquí... Tal y como lo habíamos... No, lo estábamos construyendo aquí para poder investigar esta civilización. Y construimos aquí... El puesto fronterizo. Ya un poco vamos a limitar... La expansión de estos tipos que nos hemos encontrado. A ver... Hemos recibido un mensaje de un imperio espacial desconocido hasta ahora. Se hacen llamar... Galactic Templar Compact. Dicen haberse enterado de nuestra existencia al escuchar las comunicaciones de otro imperio con el que estamos en contacto. Que será este de aquí. Bueno, bueno... Nos llega aquí un... Un loro espacial. Primer contacto con el Galactic Templar Compact. El... La Arconte Beac de Ebony y el Consejo de Gobierno del Galactic Templar Compact... Me ordenaron avisarte. Mantén tus ridículas naves alienígenas fuera de nuestro espacio. Pues nuestro ejército responderá a cualquier otra agresión con contundencia. Uff... A ver... Podemos darle tres respuestas. Tu frívola moralidad no nos importa. Aparte de nuestro camino te obligaremos a hacerlo. O... No vamos a contenernos, Ken Pari. A ver... Cada una de las opciones está... Disponible porque tenemos una ética en concreto. Como... Como... Bueno, con esto no vamos a llevar mal sí o sí. O sea... Nosotros somos materialistas. Ellos creo que son un poco... Que creen en la espiritualidad y tal y cual. Bueno, vamos a decirle que no vamos a contenernos. Primer encuentro con los alienígenas. La noticia de que hemos encontrado vida alienígena por primera vez. Bueno... Vida alienígena ya hemos encontrado. Lo que es la primera vez que hemos encontrado es una civilización... Interplanetaria galáctica. Bueno... Esta noticia se ha acudido en nuestra sociedad hasta los cimientos. Obviamente. Los medios de comunicación están difundiendo imágenes filtradas de estas extrañas criaturas por todo el Cree. Y muchos ciudadanos son presas del pánico. No se lleva a espacial que ha venido a tocar... Tocarnos las narices. Y había dicho que quería construir más... No, esto es del planeta que ya habíamos colonizado. Quería construir más corbetas. Vale, pero no tengo suficiente mineral. Bueno... Tengo que pensar bien cómo lo voy a hacer. El problema que veo es que si ahora mismo me dedico a hacer un montón de naves... Una sí que voy a hacer. Voy a hacer una corbeta. Pero si hago más... Este esfuerzo que estábamos haciendo por tener un superávit de energía y minerales... Pues se va a retrasar. Y yo creo que es importante tener ese superávit porque... Yo creo que es la única manera de... De ir progresando. Si estamos siempre... Un poco... Superviviendo... Gastando todo lo que tenemos... Pues no... No podremos acometer proyectos importantes. Todos son problemas... Bueno, pues yo creo que hay que colonizar... Este planeta de aquí... Sí o sí. Sí o sí. No. No es nemito. No. 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 No... o no... No... hacer de otra forma porque voy a jugar otra partida de Stellaris, es un juego que me gusta mucho pero como llegamos a un acuerdo por el bello del cual yo no iba a jugar por mi cuenta sino que solo jugaría para subir el vídeo un poco por no romper la magia de ir descubriendo las cosas y tal y compartirlo con vosotros pues llevo sin jugar mucho tiempo y estoy con muchas ganas así que no me voy a enrollar más y voy a ir directamente a manos a la obra, voy a ponerme a los mandos de mi nave espacial para viajar hasta el sistema Magallanes donde está el planeta de origen de la raza Kree aquí en Hala así os podré informar directamente de todo lo que ocurre en el imperio Kree descubrirán la Tierra descubrirán un planeta llamado Tierra con seres humanos que tienen superpoderes y querrán invadirla y se convertirá en un campo de batalla entre los Kree y los Skrull no lo sabemos todavía pero podría ser, podría ser porque hemos descubierto hemos descubierto aquí un planeta que está a punto de dar el salto a la era espacial donde era, donde era ese planetucho ese planeta que nos, que amenaza nuestra así sea aquí en Horna y aquí tenemos un planeta un planeta Burrack creo que son no, donde está donde está, si estos estos son así cabeza de pájaro pero yo en mi imaginación voy a imaginarme que este sitio es la la Tierra nuestra Tierra y que hay hay superhéroes hay los Vengadores los Cuatro Fantásticos toda esta gente que no saben que sobre ellos se cierre una amenaza amenaza de la raza Kree a ver porque tenemos problemillas y flotas hostiles en algún sitio a ver a ver a ver estos que son estos que son vaya una me